En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, ayer justamente se dio a conocer a través de la Oficina Nacional de Estadísticas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la encuesta en Hogar 19. La tan esperada encuesta para poder actualizar todos estos datos importantes acerca de la niñez, la mujer y otras situaciones que se presentan en el país. Bueno, pues se dio a conocer esta. Obviamente la misma ya tenía unos años y la estábamos esperando porque esto actualiza no solamente esos datos específicos de la niñez y la mujer, sino también el tema educativo, políticas públicas necesarias, el abordaje a la pobreza, cómo podríamos a partir de ahí lograr ciertas políticas que vayan en pro de la ciudadanía y los más empobrecidos. Obviamente esta se enfocó muchísimo y fueron una de las cosas que resaltaron. La mortalidad en la población menor de cinco años, la mortalidad de los recién nacidos y también de las madres. La cobertura de inmunización en todos los renglones, no solamente en COVID. Trabajo y disciplina infantil, estimulación temprana de infantes, matrimonio y uniones tempranas. También que se enfoca mucho esto porque incide en la pobreza de la mujer, así como la educación académica, que fueron uno de los datos que surgieron más en los medios ayer porque fueron o son muy significativos. En cuanto a relación a los hallazgos en educación, en hogar dio a conocer que el 61% de los jóvenes de 18 a 23 años han concluido la escuela secundaria, solo el 61%. Estamos hablando de un poquito más de la mitad, pero lamentablemente todavía es muy poco. Y además, este 61% engloba a todos los estratos sociales, socioeconómicos, socioeducativos y socioculturales. ¿Por qué? Porque muestra una gran diferencia entre los que tienen más, un poco más de poder adquisitivo y los que tienen menos. Resaltando de que el 90% o el 90.5% de los que son más ricos, así dice el informe, pues sí se gradúan. Pero solamente el 28% de los que son más pobres son los que se vienen graduando. Es decir, que muchísimo menos de la mitad de los más empobrecidos del país se gradúan a nivel secundario. Que el 61% en este caso genérico, lamentablemente solo engloba una parte más de mayor poder adquisitivo en el país y no a las personas que necesitamos impactar de alguna manera en el sistema educativo. También revela en hogar que las mujeres acaban un 20% más que los hombres. La secundaria, algo que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Y que la cobertura de los servicios de atención inicial a nuestros niños menores de 5 años todavía la tenemos por los 48%. Es decir, que aunque tengamos muchísimas estancias infantiles donde recibimos a los menores cuando una mamá soltera o una familia pobre tiene que salir a trabajar y no tiene donde dejarlo, pues esa política que tenemos con esas estancias infantiles no nos asegura de que esos menores vayan a recibir una educación temprana porque es básicamente un cuido. Entonces, estos niños que están en estas estancias infantiles o están con la abuelita o están con una vecina o están con una guardería improvisada, se están perdiendo de una educación temprana que es fundamental. Y lamentablemente, solo el 48% de la población infantil menor de 5 años es quien la recibe. Y esto fue lo revelado en el mismo. Entre otros datos relevantes que se encuentran en la encuesta, es que el 20.4% de las mujeres de 20 a 24 años tuvo un hijo antes de los 18 años. Y esto es algo que habíamos visto en la pasada, que rondaba por las mismas cifras, un poquito más de las mismas cifras de mujeres de 20 a 24 años que habían tenido un niño antes de los 18. Según los datos también, antes de los 15 tuvo un hijo el 2% de las niñas, que obviamente a la hora de hacer la encuesta se encontraban entre los 20 y 24 años. Hubo, si uno se pone a ver, realmente están básicamente las mismas cifras en el año 2017, cuando en hogar se comenzó en el 2014 y se dio a conocer en ese momento. Y no ha habido una variación tan relevante, pero como quiera se mantiene y esto incide en la pobreza de la mujer. También dice que el 32% de las mujeres se casó, unió antes de los 18 años, todavía la misma cifra, y lamentablemente, aunque se están creando políticas y algunas instituciones están trabajando en esto, ya sean gubernamentales y no gubernamentales, pues esto no ha impactado de manera favorable en reducir estas cifras. Destaca también que el 12%, el 65% de las féminas con educación primaria, es muy diferente al 12% de las féminas que tienen menor poder adquisitivo, que son las que se gradúan ya a nivel octavo, sexto grado, lamentablemente las que tienen mayor poder adquisitivo, se gradúan en esa educación y solamente cumplen el 65%, también es una cifra menor. Esto quiere decir que estamos, con todos estos datos, incidiendo todavía en la pobreza de la juventud, especialmente de las mujeres, que lamentablemente todavía tenemos cifras altas de niñas que se casan o tienen hijos antes. O sea, casas no se unen temprano, porque ya tenemos una ley, pero se unen. Se unen antes de los 15 o se unen antes de los 18, ya sea porque tuvo un problema en casa, se relacionó con una persona que no tenía que ver, o lamentablemente también los padres la hicieron relacionarse con alguien más por el tema de la pobreza y salir de la misma. Estamos diciendo que según en hogar, puntualiza que el 9% de las mujeres de 20 a 24 años se casó en esta fecha, pero esto incide en que las cifras de la pobreza suban, suban a un 49% las menores de edad más pobres en la actualidad. Y es algo que tenemos que ver, que bueno que en hogar ya actualizo estos datos, para que las políticas públicas sean más rigurosas e impacten a las poblaciones que realmente debemos impactar. Fernando, vamos contigo.